debo bajar de peso y de ser así cuánto debo bajar bien se recomienda bajar solamente del 5 al 10 por ciento del peso corporal cuando uno recién está iniciando aunque parezca poco puede marcar bastante o puede marcar una gran diferencia en tus niveles de azúcar en sangre y sobre todo en los niveles de colesterol y tu presión arterial puede estar muy bien importante también disminuir la ingesta calórica de 10 a 12 calorías por kilo al día aunque esto puede cambiar la mayoría pueden bajar de peso siguiendo este esquema y al hacer eso lo que vas a lograr es que no vas a necesitar muchos medicamentos si tienes diabetes tipo 2 y las complicaciones secundarias que van a que supuestamente vienen cuando tienes una mala alimentación no te van a poder porque estás llevando una buena calidad de vida no te van a necesitar no te van a necesitar no te van a necesitar